¿Qué tal? Bueno, aquí vemos un desprendimiento de un glaciar en Chile. Se han estado reportando desprendimientos en esta región. También observamos un cielo bastante rojo. Este se fue detectado durante los últimos días allá en China, en la zona de Mongolia. También otro reporte es, bueno, las protestas que continúan, que siguen afectando al régimen y que piden un cambio de gobierno. Imagínate tú, esto sí que no se ve visto en China en hace mucho tiempo. Por otro lado, también se ve esta como anillo de humo, ¿no? Anillo de humo. Bueno, esto surgió de un volcán. Como de los cigarros, ¿no? Como de los cigarros, sí, sí, sí. Exactamente, ahí está. Ahí alcanzamos a ver el volcán. Esto, bueno, pues también llama la atención. Dirán va a usar una ovni, pero no. Una ovni. No, no, pues es que este sí. De lejos sí puede confundir, la verdad. Ya acercándose con el Zoom se alcanza a ver. Pero bueno, vamos con la información el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Oigan, pues hay una guerra que no se ha terminado. Es la guerra de Rusia y Japón. Es una guerra que no ha concluido, que está activa. Está en pausa, pero es una guerra activa. Y bueno, ya cuando estaba este Shinzo Abe, el ministro que, por cierto, mataron, ¿se acuerdan? A Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón. Y así, en plena, ahora sí que luz del día, con las cámaras ahí, llega una persona con un arma que hizo en su casa y le dispara. Una forma muy rara, ¿eh? La verdad es que... Le portó la escopeta, ¿no? Con trompa cortada. Sí, sí, sí. O sea, el arma, esa arma en su casa. Y bueno, pues por lo que se sabe, sí modificó. No sé cómo le hizo, pero el punto es que llama la atención porque varios guardias no hicieron nada o de los que están ahí cercanos de seguridad y se había una actitud súper sospechosa y no era el único evento. Ya había estado en varios eventos en los que había intentado hacer lo mismo y no lo había logrado. Siento, es como que dicen que es muy raro, que no lo hayan visto. Bueno, hay muchas cosas ahí muy curiosas, pero el punto es que cuando él muere, él era una persona que había logrado hacer como ciertas pases con Rusia y todavía esto recrudece más la situación en este sentido, pero hay una información que ahora mismo saca Newsweek y otros medios internacionales, ¿no? En los que reportan un plan, un plan que me quiero primero poner el medio porque es tan impactante la información que habrá siempre gente que dice ¡Ay, de dónde sacaron esto! Bueno, ya lo traen ahorita distintos medios internacionales, pero ahorita les platicamos cuál es el origen de la información y todo esto porque es importantísima y déjenme les muestro el reporte de Newsweek directamente a ver si lo alcanzamos a ver ahí ¿Y dónde está? ¿Dónde está el loguito de Newsweek? Bueno, ahí está el reporte de Newsweek.com De hecho, pues ahí lo pueden ustedes mismos revisar. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño porque está muy, muy, muy chico. Ahí está, miren. Bueno, dice Rusia planeaba atacar a Japón en el 2021 según revela un documento, una carta de los FSB. Los FSB son básicamente la inteligencia rusa, ¿no? Exactamente, es el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y bueno, esta carta es liberada a lo que es el Newsweek por parte de varios de inteligencia de un agente del FSB y básicamente el que da la carta al Newsweek es Igor Sushenko, director ejecutivo de Wind of Change Research Group, una organización sin fines de lucro con sede en Washington que está traduciendo correspondencia del ruso al inglés para que se comparta esta información que, bueno, es liberada por parte de este denunciante anónimo. Sí, o sea, bueno, Vladimir no es anónimo, pero el del FSB, ¿no? Sí, el del FSB. Entonces, el del FSB, digamos, el agente de Rusia, alguien que obviamente no está de acuerdo con lo que está pasando, revela esta información, ¿no? Y esta información se la da a un activista como tú dices, Vladimir, ahorita si puedes, ahorita le decimos el nombre completo. Vamos a mostrarle la imagen de este... Vladimir Oshankin. Él es Vladimir Oshankin. Es la persona que le habría llegado la información de este señor del FSB, de la inteligencia rusa. Él, pues, tiene un sitio, un sitio informativo, obviamente, dirigido sobre todo para rusos, ¿no? En el que busca, pues, ser muy crítico y dar evidencias de cómo el gobierno o el régimen de Vladimir Putin sigue generando graves problemas y es bastante riesgoso. La situación de lo que sucede, de lo que se revela, es que la operación, o sea, la famosa operación militar, como así le llamaban... Operación especial. La operación especial no era para Ucrania. O sea, la operación especial, o sea, con Crimea ya estaban bien. Ya habían tenido ese gran logro en el 2000... Gran logro, entre comillas, ¿no? En el 2014, la operación especial no era Ucrania. La operación especial era a Japón, era a las islas Kirillis, ¿no? Y esta situación, pues, podría regresar, podría cambiar. Ahora, ya que se sabe toda esta información, a lo mejor, y que ahora Japón ya se está armando y se está armando hasta los dientes y que incluso ya tiene cada vez más lazos, sobre todo con el nuevo primer ministro japonés, tiene más lazos con Estados Unidos, con Corea del Sur, ahora la veo un poquito más complicada, pero esto hubiera sido muy distinto. Si recuerdan, Rusia y Japón estuvieron en bandos contrarios durante la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Japón jamás llegan a firmar el Tratado de Paz entre ellos dos. ¿Por qué? Bueno, porque estas islas, las islas Kirillis, que son varios, pues, siguen siendo en conflicto entre estos dos países, se siguen peleando por estas islas y, pues, bueno, por esto básicamente sería esta operación especial para ya, digamos, decir estas isomías y ya acabar con esta disputa que ya tiene desde 1940. Bueno, pues, ahí está, esta es la zona, la que estamos viendo, ya tiene, pues, un buen rato. El tema es que no se ponen de acuerdo, sobre todo de algunas islas, hay algunas que no reclaman, hay otras que sí. Tanto los rusos como los japoneses han estado en este reclamo desde ya hace, pues, mucho tiempo y en aquel momento Rusia iba, pues, a invadir, vamos a decir, la zona que creen que es de ellos y esto, pues, hubiera generado una activación de la guerra. Ahora, últimamente se están reactivando los tambores de la guerra entre Japón y Rusia por lo de Ucrania y por lo de Sin Soave. Incluso muy al inicio de esta guerra de Ucrania se estaba hablando que ya iban a hacer el acuerdo de paz. O sea, ya estaba como que a punto de darse un acuerdo de paz desde hace mucho tiempo. Ahora, después vino este intento, ¿no? Y luego después vino lo de Ucrania. ¿En qué punto? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente habrán cambiado de posición y decir, ¿sabes qué? No conviene atacar Japón, conviene atacar más Ucrania y cambian el sentido totalmente, ¿no? Sí, porque la idea era atacar estas islas o lo que sería Japón, ¿no? En el verano del 2021. Algo sucede, de hecho, los mismos del servicio que les decimos ahorita del FSB, pues, no les gusta la idea de cambiar la estrategia a Ucrania. No estaban de acuerdo o no están de acuerdo. Por cierto, estas cartas fueron analizadas por especialistas y, según al menos lo que ellos analizan, Cristo Grosec, que es experto en el FSB, asegura que las cartas son contactos reales, actuales o anteriores del FSB y que no tenía duda que haya sido escrito por personas de este servicio. Ese es el dato que trae Newsweek, ¿no? Es obviamente algo que no va a reconocer, me parece a mí, Rusia, ¿no? Ya el tiempo lo dirá. Veremos la reacción, seguramente, del primer ministro japonés, porque este primer ministro no es como Shinzo Abe, que era un poco más, es suave para ser diplomático, es una persona más dura y es una persona que quiere tener mucha relación con los Estados Unidos. Es una de las razones por las que él, en su campaña, pues tuvo mucha popularidad, como que la gente ahora está viendo muy positiva esa cercanía con Estados Unidos y ya no querían, pues, digamos, las anteriores políticas. Quieren aliarse un poco más con Corea del Sur y con Estados Unidos, por lo menos por ahora. Así es como están los vientos de la guerra en esta zona. Una es una guerra que está activa, que podría regresar en algún punto, que es más bien que está en pausa, que está abierta, digamos, y bueno, no se han llegado a un acuerdo. Veremos si esto crece, pero sí que me parece súper interesante porque te das cuenta que tal vez el error de Rusia fue eso, o sea, el haber cambiado la estrategia si ya tenías planificado una cosa, ¿no? A lo mejor le sacaron a China, ¿no? Al final de cuentas pues China está ahí cerca. Más bien que China haya hecho presión de que digas, no te metas en Japón, o sea, no te metas en Japón porque, pues, no quiero un conflicto tan cerca, ¿verdad? No quiero un problema tan cerca. Puede ser, puede ser eso. Puede ser también que Japón tiene tanto recurso, ponle que en ese momento no tenía armas, pero tiene tanto recurso que, pues, iban a armarse muy rápido, ¿no? O sea, si Ucrania, que este, pues no tiene tantos recursos, ha logrado jalar muchos recursos de Occidente, imagínate lo que hubiera logrado Japón. O sea, sí, me parece que eso es lo que han de haber medido, ¿no? Que era muy difícil haber a lo mejor intentado hacer este movimiento. Vamos a otro asunto importante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí? Bueno, pues, el día de hoy este Zelensky acaba de hacer todos los días como una transmisión por Telegram y ha advertido el día de hoy a los ucranianos que se preparen ante más ataques de los rusos, dijo el día de hoy domingo, este, nuevos ataques con misiles y advirtió también a las fuerzas de defensa de los ciudadanos que estén preparados para resistir, pues, una nueva semana de presión en la red eléctrica. Hay que recordar que básicamente han logrado los ucranianos regresar la luz a lo que es la zona de Kherson, pero también a lo que es la zona de Kiev. Lograron regresar lo que es la electricidad. Llama mucho la atención estos rostros entre el alcalde, el boxeador y el presidente, pero la verdad es que antes de la guerra ya había rostros entre ellos dos, nada más que se habían apaciguado por, obviamente, por la guerra, porque había algo mayor ahí. Sí, bueno, este ex campeón mundial, este ex boxeador, como quiera, hoy mandó un mensaje a la calma diciendo que no era momento de estar en temas políticos ni nada y que ellos habían ya puesto en disposición de la gente 400 refugios con calor, con agua, con comida, que quieren llegar a los mil, pero que todavía no se ha logrado y que ellos sienten que se iban rápido, Zelensky dice que no y bueno, pues ahí está la presión. Vamos a otro asunto o algo más. No, no, vamos a otro asunto. Fíjense, en esta imagen que está circulando donde 20 avestruces, fíjate, ese es otro tipo de invasiones, 20 avestruces habrían invadido esta semana las calles de Taber en Canadá. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que en Taber, en el sur de Alberta, pues a un criador de avestruces se le escaparon estas 20 que anduvieron corriendo como locas y pues bueno, desafortunadamente una de ellas sí falleció, la atropelló un vehículo, pero pues fue bien complicado pescarlas porque ahí como pueden ver, pues la pescan del cuello pero la tienen tan largo y tan flaco, ¿no? bueno, no causó más que, me imagino que... Pues una que falleció. Una avestruz que falleció. Pues sí, la atropellaron. Pues sí, me imagino. Estas medidas no es para cruzar la calle. Sí, no están acostumbradas. Vamos a otro asunto importante. Las protestas de China se han multiplicado pero ya esto está empezando a llegar a niveles que hace tiempo no veíamos en China. Por ejemplo, ahorita se habla de un periodista de la BBC del Reino Unido que habría sido golpeado y habría sido detenido por las fuerzas del régimen chino. Había sido cuidadoso en los últimos tiempos Xi Jinping de no verse como un país intolerante pero esto parece que se está rompiendo y sobre todo porque en las protestas no solamente están pidiendo un cambio de régimen o sea, un cambio de Xi Jinping o sea, un cambio de presidente sino están pidiendo un cambio que se acabe ya el Partido Comunista o sea, que ya hagan otra cosa pero no puede seguir el Partido Comunista según la gente que... O sea, están viendo el mundo están viendo las cosas que hay fuera y dicen ¿sabes qué? Es que ya esa forma de gobernarnos ya no nos conviene ya no nos gusta y me llama la atención que se atrevan a protestar y a decir en voz alta que se acabe ese régimen que se acabe el Partido Único el Partido Comunista tendrán que reinventarse o serán que estas protestas son tan minúsculas tan pequeñas si comparas la población que a lo mejor esto pues realmente no significa nada no sé qué es lo que estarán calculando las autoridades chinas pero obviamente no creo que les guste nada de esto. Exactamente y pues bueno obviamente esto de lo del periodista pues resuena a nivel internacional el nombre de este periodista es Edward Lawrence fue golpeado y pateado por la policía según el denuncia y también afirmaron que el camarógrafo fue atacado en Shanghái este domingo por ahí andan estas imágenes del pobre hombre seguramente no se pueden usar porque son de la vez sí sí qué más y bueno obviamente la familia de él estaban bastante preocupadas fue detenido y esposado mientras cubría estas protestas bueno pues ahí está empieza a darse otra cara de China que hace tiempo no se veía pero que pues estaba latente vamos a otro asunto importante fíjense que hay un reporte de clima severo para esta semana en Estados Unidos amigos que nos escuchan y nos ven en aquella región del mundo tanto Canadá como Estados Unidos sobre todo en la zona oeste se espera un nuevo sistema de tormentas y este sistema dicen viene bastante robusto para el noroeste del Pacífico o el West Side como le dicen por allá el centro de predicción de tormentas de ese país ha emitido ya un pues una alerta de evento de tiempo severo significativo sobre todo para esta zona del oeste pero también se espera que haya tornados y tormentas hacia el lado opuesto hacia el sur este hacia esta zona amigos esta zona del sur por aquí hacia lo que es Mississippi hacia lo que es Luisiana hacia lo que es Arkansas sobre todo miren entre Mississippi Arkansas hasta Ohio se espera que haya fenómenos pues severos de clima severo se espera que haya por ejemplo tornados granizo que se reporte posiblemente también algunas tormentas vamos que la predicción de tormentas tanto invernales o tormentas vamos con nieve como tornados van a ser luego lo interesante para este para esta semana vamos a observar si se alcanza a ver las rachas de posibles vientos que van a llegar para el oeste es claro que vemos las del norte de Estados Unidos ahí está ese clima severo avanzando de oeste hacia el este hacia Texas hacia Oklahoma y en ese encontronazo de frío y calor pues vamos a poder observar el lunes el martes bien ustedes el clima como estará bastante bastante fuerte bastante severo como dicen ellos y para el día miércoles este avanzará hacia el oeste incluso también para el norte o sea es que creo que a todos les va a tocar un poquito durante la semana a todos desde California hasta Nueva York hasta Texas no tal vez se salva un poquito Florida no lo sé ni Florida porque mira ahí en este punto también por ahí del jueves van a tener clima fuerte en Jacksonville en Daytona Beach en Palm Bay toda esta zona con vientos bastante fuertes y con un potencial de olas pues fuertes en esa región olas que podrían estar entre 2.5 2.3 2.5 metros algo de oleaje fuertes vientos y clima severo para algunos puntos de los Estados Unidos siguen atentos con ese reporte con esa posibilidad para los próximos días en México si vemos la acumulación de agua vemos que hay una acumulación de agua importante en el sur del país sobre todo algo también para los estados que están en el Golfo y poca muy poca actividad de humedad para las próximas semanas igualmente para Baja California Baja California Sur Sonora algo de nubosidad algo de humedad pero la verdad nada muy fuerte a diferencia por ejemplo de California de Oregon de Washington que están también en el Pacífico si se ve bastante humedad pero en México por lo menos esta semana va a estar relativamente tranquilo menos en el sur ya que Centroamérica tiene mucha actividad mucha humedad para la semana que sigue y bueno para el sur de América pues siempre como siempre mucha humedad bastante diría yo hacia el norte de Bolivia sobre todo se reportan la próxima semana 172 milímetros de lluvia igualmente para la frontera con Perú y en Brasil sobre todo hacia la costa en el Atlántico se reportan pues muchísima cantidad de lluvia y eso pues tal vez trae ya que se aleje la idea de otra vez es una sequía como el año pasado que sufrieron una sequía incluso afectada y parte de este año pero sobre todo el año pasado y parte de la sequía que les llegó a Rio de Janeiro y toda esta zona aunque claro que tenían muchas más lluvias que acá no las suficientes para llenar los ríos que generan energía en las hidroeléctricas hacia Uruguay Paraguay Chile Argentina Bolivia hacia el sur de Bolivia estas zonas no tienen tanta acumulación de agua por lo menos por ahora y al sur de Chile ahí sí que habrá algo de acumulación de agua en esa región eso sí por otro lado los próximos días se verá muy marcado el calor en el norte y centro de Argentina para Paraguay para Uruguay también para parte de Bolivia mucho calor esta semana vamos a otro asunto de tema internacional algo interesante que está pasando en estos momentos hay al menos 40 rebeldes burundeses muertos en un enfrentamiento con militares en lo que es la República Democrática del Congo entre Burundi entre República del Congo entre Somalia entre Yemen todos estos países tienen sus conflictos bastante fuertes hay que recordar que hay guerras abiertas en este momento en el mundo está obviamente Israel-Palestina está Siria están los turcos atacando Siria atacando los turcos atacando Siria los turcos atacando Irak hacia donde están los kurdos a la zona de Kurdistán como le llaman ellos también por otro lado Irán atacando la misma zona de Kurdistán Yemen pues ya lo hemos platicado bastante el Congo también tiene lo suyo claramente lo estamos viendo ahorita Somalia tiene también sus problemas fuertes pues ahí está ha sido un año complejo pero algunas de estas guerras pues ya tienen muchos años nada más que y luego se nos olvida porque son como guerras muy locales en las que casi no se reporta casi no hay información y de repente hay pausas de meses y luego se reactivan no es una guerra como tan dinámica como lo que pasa ahorita con Ucrania y con Rusia exactamente que por cierto hablando de esto de la República del Congo encontraron también a varios soldados de este país pero peleando en Ucrania de hecho varios de ellos han fallecido fueron llevados por este grupo Wagner y pues bueno ahí van saliendo es imposible no verlos no detectarlos claro claro pues mira está curioso el tema vamos a otro asunto importante hablando de África otro punto también así rápido se los comento el ejército pero del congoleño anuncia la liberación de son ya que son este pues 30 civiles 30 civiles que han logrado liberar estos estaban secuestrados por la ADF el ejército de la República Democrática del Congo también revela que en una treintena de civiles fueron tomados como renes el fin de semana pasado por unas fuerzas que se llaman ADS en la provincia de Kibú del norte en ese país las fuerzas armadas dice han comunicado que los renes fueron tomados durante bombardeos el pasado viernes otra cosa también es esta organización estas organizaciones terroristas musulmanas o islamistas que han estado como generando inestabilidad en esas zonas están me parece pues como generando una cuota de poder generan inestabilidad y luego se van quedando con algunas regiones ayer por ejemplo reportaban que por fin después de años habrían liberado una zona de Yemen por ejemplo y así se la pasan revelando y no nada más es un problema para ellos sino es un problema para el mundo por eso también de repente vemos que Occidente y otros países empiezan a fondear parte de estas guerras para que ataquen a estos grupos que potencialmente van a ser terroristas en un futuro o que van a ser gobiernos que les van a querer hacer la guerra entonces Occidente no quiere eso obviamente entonces dice prefiero mandar dinero pero luego se dan cuenta también de las cosas tremendas e inhumanas que hacen los mismos gobiernos que reciben esas armas y pues es un cuento de nunca acabar violencia violencia necesitan ver a Wakanda forever la neta es que la crítica hacia como las potencias se meten en los países muy similar a esta la de Black Adam como Black Adam como el Black Adam también digo en ese sentido de que también era crítico hacia las potencias como que pues bueno hasta Hollywood ya se hartó de sí mismo pero bueno vamos a otro asunto importante vamos a los comentarios ¿no?